Tambalea 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 Nuestro cariño Debemos evitarlo Que si me quieres Que tampoco yo te quiero Que si engañemos Nos abrimos blancamente Tambalea 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 Nuestro cariño Debemos evitarlo Que si me quieres Que tampoco yo te quiero Que si engañemos Nos abrimos blancamente Yo no quisiera Que nuestro amor Debe nada así Yo no me explico Por qué te has alejado de mí A Dios le pido Que no de pronto Es su bendición El adorarte Y el quererte Es mi mejor viento Yo por mi mente Te prometo Cambiar de mí Y que conmigo Que todo esto Tiene expresión Nuestro cariño Es el más grande De este mundo Y que por pequeñeces Jamás pueda terminar Se tambalea 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 Nuestro cariño Debemos evitarlo Que si me quieres Que tampoco yo te quiero Que si engañemos Nos abrimos blancamente Tambalea Tambalea Se graba la cumbia Huepa 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 huep Debo aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Ponto en mi corazón Por no haberte creído Te siento ofendido Y ahí vas camino hacia la sala No pudo ya nada remediar Pues un tiempo va a pasar Sigo enamorado pero cuando sea otro más Maldita mi duda puedo hablar Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y el recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores Hacerme pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores Hacerme pongo a llorar Llorar, llorar y llorar y llorar Ya no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor Que él ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad De esa herida sin podrás sanar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el ante ¡Oye! ¡Oye! ¡Felicidad! 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 Nada para nadie, nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre amándote Haces mi vida hermosa, cada día de mi vida está lleno de ti Amándote y odio el sol brillar mi amor, cada vez que te beso te quiero más mucho más La 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 De los inmortales para ustedes En vivo ¡Sale! ¡Sale! ¡Cumbia! ¡Cumbia morena! ¿Para qué bailes conmigo? ¿Para qué bailes conmigo? Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero ¡Cumbia! Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida Sin sentir, de noche y día Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida Sin sentir, de noche y día Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado Se llama Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta 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 Por la noche ya no duermo en el trabajo No trabajo, estoy pensando Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Tonta Y ahora me dices tú bien, tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta 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 Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dices tú bien, tú te lo buscaste Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta 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 Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Nadie me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y yo, 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 Y todos los yaquis dicen Pues que te traes un brillo Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen Pues que te traes un brillo Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yoli Ay, millaquecita Ay, millaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Ay, millaquecita Ay, millaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Hey Y todos los jackies bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los jackies bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Gracias! 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 Y todos los jackies dicen que te traen Y todos los jackies dicen que te traen sombra y ori Y yo les contesto a todos que yo me caso con un yori ¡Gracias! Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Cuando me vaya para el valle y se acordara de mí Cuando me vaya para el valle Y se acordara de mí Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda Te pongas a llorar Tinajito Ya me encuentro volverá Tinajita linda Te pongas a llorar Tinajito Te pongas a llorar Tinajito Se baila por toda la orilla, por toda la orilla Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que pronto la volveré a ver Pero yo no pierdo la esperanza, que pronto la volveré a ver Tinajita linda, te pongas a llorar, es un tinajito, que pronto volverá Tinajita linda, te pongas a llorar, es un tinajito, que pronto volverá Que te pongas a llorar 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 Y nada me pierde Caminando por las calles Todos se rían de mi Ella no sabe nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mi me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco Me estoy volviendo loco 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 Hay quien pudiera guiarse de Dios Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus despedidos Ojos más de bello en la historia Lejos del ángel te adoro tanto No tengo dicha toda esta hora No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto ¡Muras bravas! ¡Muras bravas! Hermoso eres tú como una doncella Como las bellezas que hay en el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son una práctica sella Tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas como tu fan Ven amor, un apullito de rosa Dame un beso en la boca para calmar mi pasión Ven amor, yo te voy a regalar Un pedazo del cielo, la luna, un deseo, la sella y el mar Del amor, yo te voy a regalar Un pedazo del cielo, la luna, un deseo, la sella y el mar ¡Gócela, gócela, gócela, gócela! ¡De vueltecita, de vueltecita! Por toda la orilla, por toda la orilla Solos, solas, solos, solas Sirena del mar Mi amor, mi amor, eres tú Ve con bellas canciones No lo creces así Tus lindos ojitos son Como el cielo azul Las bellezas que tienes Que mi Dios te dio Serán para mí Ven amor Un apullito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven amor Yo te voy a regalar Un pedazo del cielo, la luna, un deseo, la sella y el mar Ven amor Yo te voy a regalar Un pedazo del cielo, la luna, un deseo, la sella y el mar A nuestra gente en el estado de California Allá en Searo En Portland A toda nuestra gente de Michoacán Guatemala Guatemala, Salvador, Honduras Nuestro México querido Toda la unión americana Que bien lo bailan Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy me encadena En tus ojos hay Una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieran disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas rían por ti allá en lo alto Quiero de sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir amando Tan segura te conocí Y ahora está la quebrada Déjame la cuidar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Estrellas rían por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que bonita se ve, ya miro que la mire Y me sonrió, le gusté y me gustó Esta como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Es cuestión que quiera, y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena tan feo, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, que voy a quererla bonita Pero a la antigüita Es cuestión que quiera, y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena tan feo, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita ¡Báilele, báilele! ¡Compasimi, esto va para ti, papá! ¡Vámonos! Tengo un amigo, allá en Laredo Que la muchacha está enchiflada El cuidadito, le dicen todos Porque se lleva a salterar y casadas Tengo un amigo, allá en Laredo Que la muchacha está enchiflada El cuidadito, le dicen todos Porque se lleva a salterar y casadas ¡Cuidado! Cuidadito, cuidadito, cuidadito Y hay con las muchachas que no le he enamorado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Y hay con las muchachas que no le he enamorado Que no volver despiste muy bien Y a las muchachas que no le he enamorado Y hay con las muchachas que no le he enamorado Tengo un amigo, allá en Laredo Que la muchacha está enchiflada El cuidadito, le dicen todos El cuidadito, le dicen todos Porque se lleva a salterar y casadas Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito, cuidadito Y hay con las muchachas que no le he enamorado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Y hay con las muchachas que no le he enamorado Que no volver despiste muy bien Que a las muchachas les caiga bien El cuidadito, le dicen ya Ya a tus muchachas debes cuidar Cuidadito, cuidadito, cuidadito Chévere que chévere Tú a mí me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste y tú jugaste con mi pobre corazón De pronto me he dicho que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niños sin juguete, que el olor es que yo siento no puedo seguir así Yo siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor Chévere que chévere Tú a mí me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste y tú jugaste con mi pobre corazón Hasta que no te viste que yo tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niños sin juguete, que el olor es que yo siento no puedo seguir así Yo siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor ¡Chévere que chévere! Tú me juraste que no tenía remedio, que esto iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste, tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no, no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niño sin juguetes, que el olor es el que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor Música Y aquí estamos nuevamente aventando este sabor para todos ustedes, al estilo secreto dice Uy, 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 uy Yo me fui en Paragón, con mi suera y mi suero, también llevé a mi nera a hacer una excursión Había una tribu dignas que comía carne humana, pero nos atraparon, escuchen lo que pasó Y suera que era gorda, la agarraron primero, le quitaron la ropa, el truco, se la comieron Y casi que mocorongo, que nada más comelo Te digo a mis suegros, dímelo como yo Lo tomo de la mano y se lo llevo, y que me fuera algo blanco, pero así se lo comió Te comieron mis suegros, te comieron mis suegros, ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nera Te comieron mis suegros, te comieron mis suegros, ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nera Y por mí Trága estela Y esto Completita El que me fuma blanca, la no me mocorongo, dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca, lleno un cazo de grande, le echo muchas verduras El caldito tan bueno, se me hagan como comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Te comieron mis suegros, te comieron mis suegras, ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nera Te comieron mis suegras, te comieron mis suegras, ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nera El que me fuma blanca, la no me mocorongo, dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca, en un cazo de grande, le echo muchas verduras Y el caldito tan bueno, se me hagan como comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Te comieron mis suegras, te comieron mis suegras, ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nera Te comieron mis suegras, te comieron mis suegras, ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nera Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 Y no más tú lo sabrás que el amor que te doy es bonito y sincero Será, será que el corazón de ti se ilusionó y ya siente quererte Ya se ha acostumbrado a ti cada día más y más y ya siente quererte Y el corazón no llora pero sí siente cuando es amor de verdad y él nunca miente Y en ti confío nada más porque te quiere No desprecies este corazón porque se muere No desprecies este corazón porque se muere Y el corazón no llora Pero sí siente cuando es amor de verdad y él nunca miente Y en ti confío nada más porque te quiere No desprecies este corazón porque se muere No desprecies este corazón porque se muere ¡Venga! 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 ¡Gracias! Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo El poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Y el poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Báilele! ¡Suscríbete al canal! 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 Ustedes lo que a Freddy le pasó La otra noche allá en un baile Sufrió una equivocación Junto con JC Martínez Tomaba tragos de ron Se puso a buscar pareja Para bailar el cumbión Y me encontré con una rorra De cuerpo muy singular Con una señal le dije Que si ella quería bailar Yo le notaba algo raro Casi no quería ni hablar Ya le di cuenta de todo Salí corriendo sin regresar Ya le di cuenta de todo Salí corriendo sin regresar ¿La saben o no? ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro Ups Bailamos rorra Copito de sol Y me encontré con una rorra De cuerpo muy singular Con una señal le dije Que si ella quería bailar Que si ella quería bailar Yo le notaba algo raro Casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo Y al darme cuenta de todo Salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo Salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro Música ¿Qué pasó? El arrora era un horror ¿Qué pasó? Ay, mejor el que le corrió Tú eres mala y eres traicionera Tú eres linda que tengas de ti piedad Tú eres mala y eres traicionera Tú eres linda que tengas de ti piedad Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el veloj de tu mano Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el veloj de tu mano Tanto que va el cántaro va al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va el cántaro va al agua Hasta que llega el día en que se quebra Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste ¿Dónde está el cariño que me fijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está el cariño que me fijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? Tanto que va el cántaro va al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va el cántaro va al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tú eres mala y yo eres traicionera No eres digna que tenga de ti piedad Tú eres mala y yo eres traicionera No eres digna que tenga de ti piedad Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el velo de tu mano Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el velo de tu mano Tanto que va el cántaro va al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va el cántaro va al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va el cántaro va al agua Hasta que llegan, vendrían que se quebran Tanto que van, cantar o al agua Hasta que llegan, vendrían que se quebran Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Riz, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Riz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Riz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Riz Cuando llega la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Riz, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Riz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Riz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Riz No te preocupes, todo lo paga que yo traigo aquí Sí, no me preocupes Pero tú te preocupes, todo lo paga Бог ¿Y tú te preocupes, todo lo paga? ¿Y tú te preocupes? Triste y solitario caminaba, triste y solitario por la plaza, caminaba yo y recordaba a mi linda nena que yo amaba. Y tanto caminar, y tanto caminar llegué a su casa y comencé a tocar, y comencé a tocar para ver si estaba. Más ella no me abrió, más ella no me abrió, pues ya no estaba. Y una vecina dijo, y una vecina dijo, ya está casada. Y la vecina ya anda bailando por dos ochenta y tres horas. Triste y solitario caminaba, triste y solitario por la plaza, caminaba yo y recordaba a mi linda nena que yo amaba. Y tanto caminar, y tanto caminar llegué a su casa y comencé a tocar, y comencé a tocar para ver si estaba. Más ella no me abrió, más ella no me abrió, pues no estaba. Y una vecina dijo, y una vecina dijo, ya está casada. 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 Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba, y sabe Dios hasta donde pecaba Era su amor lo que importaba, todo se terminó Todo ha quedado atrás, justo en ese momento Él le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó Él va solo, sin un amor, ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba, y sabe Dios hasta donde pecaba Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento, él le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó Él va solo, sin un amor, y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Yo quisiera robar un besito de ti, mi linda chaparrita Y si no me lo das, yo te voy a robar los besos Que yo quiera de tu linda boquita A nadie ve que si no me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no querer robar los besos que te hacen mal Ni los tiene tu boquita Para no querer robar los besos que no hacen mal Ni los tiene tu boquita Yo quisiera robar un besito de ti, mi linda chaparrita Y si no me lo das, yo te voy a robar Y si no me lo das, yo te voy a robar los besos Que yo quiera de tu linda boquita Anda, dime que si no me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no querer robar los besos que no hacen mal Ni los tiene tu boquita Para no querer robar los besos que no hacen mal Ni los tiene tu boquita Si no sabes andar en patineta Es que en bicicleta Así que ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quisiera robar un besito de ti, mi linda chaparrita Y si no me lo das, yo te voy a robar los besos que yo quiera de tu linda boquita Anda, dime que si no me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no querer robar los besos que no hacen mal Ni los tiene tu boquita Para no querer robar los besos que no hacen mal Ni los tiene tu boquita Y le va pa' la raza que la estaba pidiendo La raza de Houston, la raza del Valle de Texas Aquí está de Monterrey, Coahuila, Mexicali Suscríbase aquí al canal de Los Igualados YouTube, la raza del Facebook Se llama Vete a Buscar Aquel Dices que esta vez te vas para siempre Tiempo como tú no puede esperar Ella te aburrí con mis anhelos El buscar a alguien igual que tú No te odio ni tengo coraje Solo quiero ver que estés feliz El día buscar a aquel El que te hace feliz El día buscar a aquel El que te hace reír Yo no lo puedo hacer El día buscar a aquel El día buscar a aquel El que te hace feliz El día buscar a aquel El que te hace reír Yo no lo puedo hacer El día buscar a aquel El día buscar a aquel Ya me platicaron que lo encontraste Que no paras de sonreír Que te saca y te compra cosas Y tú le das amor hasta el morir No te odio ni tengo coraje Solo quiero ver que estés feliz El día buscar a aquel El que te hace feliz El día buscar a aquel El que te hace reír El día buscar a aquel El día buscar a aquel El día buscar a aquel El que te hace feliz El día buscar a aquel El que te hace reír El día buscar a aquel 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 Yendo a mi felicidad Me aleje, a petición de tu orgullo Me iré, aunque es mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvides No sé Tatuaje de tu beso llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo viscer tus ojos, respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Yendo a tu corazón Me marché, en grima de un albergue Me voy, con otro amor en corazón Me marché, pero eso de que te olvides No sé No sé Tatuaje de tu beso llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo viscer tus ojos, respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Se me hizo viscer tus ojos, respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí 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 De mí Sabor Sabor Mujeres El más solicitado En mi barrio se pelean Toditas las mujeres me quieren a su lado Ando a la última moda Me he visto peino muy bien perfumado Mi zapato mocasín Mi traje dominguero Muy bien almidonado Música A mis pasos se oyen murmullos Ahí va, cuco el perruco De mi pueblo soy el orgullo Ahí va, cuco el perruco Con mi caminar bailando Ahí va, cuco el perruco Artista y deportista Ahí va, cuco el perruco Saborcito, saborcito, saborcito Música El Atlético del Madrid Despide a Hugo Sánchez Con el perruco, cuco Solo goleó al Barcelona Lo miró Maradona Y llorándole grido Cuco, eres perruco Eres perruco, cuco Eres perruco, cuco Cuco, eres perruco ¡Que perruco! Cuco, un Oscar se ganó y una diosa de plata La Boderek le llamó, como no contestó, llorando le gritó Cuco, eres perruco, eres perruco, coco Eres perruco, cuco, cuco, eres perruco Estoy cansado de caer mis palabras No serme loco y no verte en la cara Se puede que sepa lo que me pasa No serme loco en el alma Y tú eres culpable de que yo vena por dentro Y tú eres culpable de este amor en silencio Estoy guardando mil deseos Y son solamente para ti Porque algún día yo te tengo Serías totalmente muy feliz Estoy guardando mil deseos Dentro de mi corazón Te juro que no hay mucho tiempo Pero aquí te lo pude decir Son mis deseos De amor Y son para ti Estoy guardando mil deseos De que yo vena por dentro De que yo vena por dentro Y tú eres culpable de este amor en silencio Y tú eres culpable de que yo vena por dentro Y tú eres culpable de que yo vena por dentro Y tú eres culpable de este amor De que yo vena por dentro Y tú eres culpable de que yo vena por dentro Y tú eres culpable de que yo vena por dentro Y tú eres culpable de que yo vena por dentro Y tú eres culpable de que yo vena por dentro Y tú eres culpable de que yo vena por dentro Y tú eres culpable de que yo vena por dentro Y tú eres culpable de que yo vena por dentro Y tú eres culpable de que yo vena por dentro Y tú eres culpable de que yo vena por dentro Y tú eres culpable de que yo vena por dentro Y tú eres culpable de que yo vena por dentro Como pude decir, son mis deseos de amor, de amor, y son para ti. Como pude decir, son mis deseos de amor, de amor, y son para ti. No eres linda que tengas de ti piedad, vas por la vida, buscando los placeres, y arrastrando el reloj de tu mano. Vas por la vida, buscando los placeres, y arrastrando el reloj de tu mano. Tanto que van, el cántaro va al agua, hasta que llegan, el día en que se quebran. Tanto que van, el cántaro va al agua, hasta que llegan, el día en que se quebran. Tanto que van, el cántaro va al agua, hasta que llegan, el día en que se quebran. Desde el día en que tú me abandonaste, ¿dónde está el cariño que me fijas? ¿Dónde está el amor que me curaste? ¿Dónde está el cariño que me fijas? ¿Dónde está el amor que me curaste? Tanto que van, el cántaro va al agua, hasta que llegan, el día en que se quebran. Tanto que van, el cántaro va al agua, hasta que llegan, el día en que se quebran. Tanto que van, el cántaro va al agua, hasta que llegan, el día en que se quebran. Tú eres mala y eres traicionera, no eres digna que tengas ni en ti piedad. Vas por la vida, buscando los placeres, y arrastrando el velo de tu mano. Vas por la vida, buscando los placeres, y arrastrando el velo de tu mano. ¿Dónde está el amor que me curaste? Tanto que van, el cántaro va al agua, hasta que llegan, el día en que se quebran. Esta melodía que lleva por nombre, Prueba de Amor. Te abro las puertas de mi corazón, te quiero cantar una historia de amor. Hay ralentos que no puedo hablar, me falta hasta el aire, no más al mirar. Con tan solo verte siento mi alma vibrar, y pierdo las fuerzas para irte a buscar. Me tiemblan las manos, de ser solo pensar, que algún día tú mía serás. He pasado mi vida esperándote, he pasado mi vida extrañándote. Pero todo este tiempo que he esperado, solo es una prueba para amarte más. Con los brazos abiertos te estoy esperando, y este gran silencio lo voy a quebrar. Tengo que decirte todo lo que siento, para demostrarte lo que soy capaz. Yo por ti haré hasta lo imposible, y en esta prueba tengo que triunfar. He pasado mi vida esperándote, esperándote. He pasado mi vida extrañándote, pero todo este tiempo que he esperado, solo es una prueba para amarte más. Con los brazos abiertos te estoy esperando, y este gran silencio lo voy a quebrar. Tengo que decirte todo lo que siento, para demostrarte lo que soy capaz. Yo por ti haré hasta lo imposible, y en esta prueba tengo que triunfar. Quizás podía seguirte, y en este gran silencio lo voy a quebrar. Desde el Valle hasta Valadez y Venecia Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía, resursa la gente y pasaba, corría y desierta quedó la ciudad Pues llovía yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía, resursa la gente y pasaba, corría y desierta quedó la ciudad Pues llovía yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor le diré tantas cosas o quizás simplemente le regalo una rosa O quizás simplemente le regalo una rosa que me alegre, tu canto que me alegre, tu risa que se alegre En silencio tu mirada y la mía nos iremos cantando por las calles vacías y sabrán que te quiero esas calles Vacías como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía De las consentidas de Vaivén del Amor, música maestro Ay, calamelo, de temas yo te veo pasar, tanto más te quiero Ay, mi lucero, pero la luz de mi soledad, mi universo entero Ay, calamelo, de temas yo te veo pasar, tanto más te quiero Ay, calamelo, ay, mi velero, yo quiero navegar en tu mar, mal aventurero Cuando yo te veo pasar, qué sensación, tanto como loco de amor en mi corazón Con esa boquita, con esa boquita sensación, tanto como loco de amor en mi perdición Ay, calamelo, de temas yo te veo pasar, tanto más te quiero Ay, mi veneno, que el sol se pone por ti, me soy embustero Cuando yo te veo pasar, qué sensación, tanto como loco de amor, mi corazón Con esa manera de hablar, qué tentación, con esa boquita sexual, mi perdición Ay, caramelo, entre más yo te veo pasar, tanto más te quiero Ay, mi veneno, yo quiero navegar en tu mar, maraventurero Ay, mi veneno, yo quiero navegar en tu mar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me ahuito y me salgo, bebé Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo soy un vago Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me ahuito y me salgo a beber Dicen tus jefes que a mí no me quieren Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Y que le прик Por favor, nosotros te diles Dicen tus jefes que a mí no me 보낸 Dicen todos los rechazar Seguimos en vivo, Propos Secreto y Los Igualados, miércoles 27 de noviembre, Radio Disco, Houston, Texas. Me gusta mucho la chamaca de la esquina, ya la conoce porque aquí pasa de a diario. Y ya me han dicho mis amigos criticones, que esa muñeca es la novia de un millonario. Cuando ella iba caminando por la calle, con esa forma de mover su cinturita. Cagas ajada a las que se vieron mis ojos, de todas, todas estaba muy bien formadita. Y el otro día me vestí muy elegante, y a la chamaca le hablé a Panto y Adorno. Como me vio con mis dentes y mis guantes, ya sin pensar en aceptarles su amor. Como les quedo, ay, como les quedo, como les quedo la edición de mi puntada. Como les quedo, ay, como les quedo, esa chamaca la dejé bien deslumbrada. Como les quedo, ay, como les quedo, como les quedo la edición de mi puntada. Como les quedo, ay, como les quedo, esa chamaca la dejé bien deslumbrada. Porque la gente vive criticando Me pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticando Me pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres mal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres mal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres mal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres mal Adiós Y tú no me quieres mal 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.